El Tavo Tavo El Tavo Tavo El Tavo Tavo El Tavo Tavo Acurrucao El Tavo 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 El Tavo Tavo De medio lado El Tavo Tavo El Tavo Tavo Vete morenita bailemos el Tavo Tavo El nuevo ritmo que ha causado sensación Vete morenita bailemos el Tavo Tavo El nuevo ritmo que ha causado sensación Se baila así De medio lado Acurrucao El Tavo Tavo El Tavo Tavo De medio lado El Tavo Tavo El Tavo Tavo El Tavo Tavo Acurrucao El Tavo Tavo El Tavo Tavo El Tavo Tavo 20 morenitas bailemos el tau tau, el nuevo ritmo que ha causado tu canción Se baila así, de medio lado, el tau tau, acurrucao El tau tau, el tau tau, acurrucao El tau tau, el tau tau, acurrucao